salmo 4 cuando llamo respóndeme dios mi defensor en la angustia tú me has dado sosiego ten compasión de mí y escucha mi oración hasta cuando señores no querrán entender por qué aman la falsedad y buscan la mentira sepan que por mí maravillas hace el señor tan pronto como lo llamo él me escucha si tienen rabia no se arriesguen guárdenlo para ustedes en la cama y quédense luego callados según la ley ofrezcan sacrificios y pongan su confianza en el señor muchos dicen quién nos hará ver la dicha muéstranos señor tu rostro alegre que rebocen de trigo y vino más alegría das tú a mi corazón en paz me acuesto y enseguida me duermo pues tú solo señor me da seguridad